Vamos a estar acá acompañando al presidente, estuvimos nosotros en Pampa del Infierno este emprendimiento increíble, es un emprendimiento privado, pero va acompañado de la participación del Estado y las vías del ferrocarril que ya están en marcha hacia Rosario y la primera carga de los granos hacia el puerto. O sea, no solamente se habla de federalismo, sino que este es el federalismo que se siente, se palpita y se observa, los vecinos pueden ver, los chaqueños pueden ver. Se terminó el relato en la Argentina y esta es la realidad y queremos que se termine el relato en el Chaco. Ingeniera, por otra parte, más allá de su función como funcionaria, valga la redundancia, ¿cómo se está preparando para de cara a octubre, teniendo en cuenta que usted es una de las candidatas a nivel nacional para como diputados? Sí, la campaña proselitista empezó ahora el domingo, el 17, pero decimos nosotros que, primero agradecer a toda la gente que venimos de tres elecciones, la verdad que es un esfuerzo para todos los ciudadanos, es como decía el presidente Mauricio Macri, esta fue la encuesta más cara del mundo, las PASO, entonces eso también tenemos que rever. Y el 17, decía, se inició la campaña proselitista y para nosotros es la consecuencia de la gestión y los testimonios que podemos dar, porque la verdad que quienes encabezamos y formamos parte de Cambiemos y llevamos este mensaje del presidente Mauricio Macri, cuya gestión se plebiscita ahora, caminamos por las calles y no tenemos que esconder a nadie. Entonces decimos, hablamos con testimonio de lo que venimos haciendo y vamos a seguir ayudando al Chaco, decimos no, no necesitamos, cuando sea diputada nacional, no, ya estamos nosotros mostrando cómo el presidente Mauricio Macri trabaja con todo, yo soy parte del equipo y del gabinete, secretaria de Estado, en las reuniones del gabinete, y es algo que los vecinos pueden sentir cómo ya se trabaja para el interior del interior, cómo se está integrando al norte argentino, a la patria y fundamentalmente al Chaco.